Buenos días, tardes, noches, DJs. Hoy vamos a ver dos tips cortos, uno de Freestyler y otro de Magic 3D. Un problema que saben tener seguido con Freestyler es que no saben cómo apagar la lámpara, así que vamos a ver un poco el panel de lámpara. Estamos con un cabezal 7R, ok, que tiene control aparte de encendido y apagado de lámpara. Tenemos en el panel de lámpara estos controles de arriba que dicen Open y Closed, lo que hacen es abrir o cerrar el Shooter. ¿Qué es el Shooter? O sea, este tipo de lámparas demora en apagarse y demora en encenderse, no es como una lámpara LED que prende y apaga instantáneamente. Entonces la lámpara siempre está encendida y tenemos un sistema similar al de una cámara de fotos en las que mecánicamente se cierra o se abre el paso del haz de luz. Entonces, si dejamos esto en Open, el haz de luz va a pasar. Si lo dejamos en Closed, el haz de luz no va a pasar, ok. El Flash en realidad lo que hace es lo mismo. Si nosotros ponemos Flash lento, medio o rápido, lo que va a hacer es cerrar y abrir más rápidamente ese Shooter. Mecánico, les repito, por eso nunca el flasheo de este tipo de cabezales es tan rápido como un cabezal LED. Bueno, por otro lado tenemos el dimmer, o sea, para que salga el haz de luz en realidad esto tendría que estar así. El dimmer al máximo, o bueno, en otro punto, pero el dimmer abierto y el Shooter en Open. Esto sí es una cosa aparte del dimmer. A ver, con respecto al dimmer, este tipo de cabezales 7R no me ha tocado verlos en persona, así que no sé cómo será, pero asumo que debe ser igual que los cabezales de lámpara 250, 575, en los cuales el dimmer es mecánico, ok. No es que baja la intensidad de la lámpara realmente, sino que es como que le mete un filtro. La verdad que no sé cómo es que lo cierra, pero es mecánico el sistema y es bastante malo, la verdad. Nada que ver con el dimmer de un cabezal LED. Así que, bueno, normalmente se lo trabaja al máximo. Tenemos por último el control de lámpara realmente de lámpara, de lámpara propiamente dicho. ¿Qué pasa? Si yo aprieto y suelto normalmente, como cualquier botón acá, este símbolo de que me apague la lámpara, acá me dice cancelado, ok. ¿Qué pasó? Yo tengo que presionar y dejar presionado por 5 segundos este botón para que Freestyler recién mande la orden de que apague la lámpara. Vamos a hacerlo. 4, 3, 2, 1. Lamp off dice, recién ahí puedo soltar el botón del mouse, ok. Y va a quedar apagada la lámpara. Lo vamos a ver en detalle más adelante, pero así sería como tienen que apagar la lámpara. Para encenderla no. Presionan y listo, ya enciende la lámpara. Siempre y cuando haya pasado un tiempo prudente para que se enfríe la lámpara. Si no, ustedes le van a dar la orden, pero el cabezal no va a encender la lámpara. Bueno, ahora vamos con un tip de Magic 3D, algo que me han preguntado bastante. Si estamos en esta situación en la que tenemos un solo equipo agregado en Freestyler, bien, tenemos solamente un fixture, un equipo agregado. O sea, estamos usando únicamente 17 canales. Supongamos que estamos cortos de canales y necesitamos reducir el número de canales lo más que podamos. ¿Qué pasa? Podemos tener varios cabezales, todos configurados en el mismo canal. Todos van a hacer lo mismo, ok. Pero podemos controlar 4 cabezales, 6 cabezales, teniendo uno solo, en realidad, acá agregado en Freestyler. Lo único que tenemos que hacer es configurar todos los cabezales en el mismo canal de MX de trabajo. Vamos a ver cómo hacer eso en Magic 3D. Porque, bueno, si queremos agregar este cabezal en Magic 3D, podemos presionar en este ícono, como les he mostrado en otros videos, o podemos ir acá, agregar luz. Ahora vamos a buscar SL Pro Lighting, es la marca de este cabezal. Aura 7R, parcheo. Por cierto, este cabezal me lo pidió un chico de México. O sea que esta marca SL Pro Lighting se ve que está en México. Ok. Acá tenemos nuestro cabezal. Vamos a tirarlo hacia atrás, desde el Z. Un poco ahí, bajamos, vamos a tirarlo en X, por ahí. Bueno, ahora viene lo complejo. Debería ser una pavada, pero no sé por qué es tan enredado este Magic 3D. Tienen que presionar en este más, bien. Y acá ven que les quedaron estas dos cosas seleccionadas. El equipo en sí y la carpeta que contiene a este equipo. Este cabezal está puesto en el canal 1. Si yo quisiera agregar otro cabezal, desde acá por ejemplo, no puedo agregar otro cabezal en el canal 1. ¿Sí? Me sale sí o sí para el canal 18 en adelante. Desde acá. No puedo colocar un segundo cabezal en el canal 1. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que duplicar este que ya tengo. Bueno, acá me lo selecciono bien, pero si les queda así, les va a duplicar dos veces. O sea, va a duplicar esto y va a crear otra carpeta con otro cabezal adentro. O sea, van a tener tres cabezales. O sea, el primero va a ser uno solo y el segundo van a ser dos encima dos. Un lío bárbaro. Entonces, tenemos que ir a modo usuario, volvemos a modo construir, presionamos en este más y ahora sí nos deja seleccionar únicamente esto sin la carpeta. Bien. Entonces, estando parados ahí, así como está ahora únicamente esto seleccionado, presionamos en duplicar este símbolo, nos aparece esta ventana en la que tenemos que ponerle cuánto queremos separar ese segundo cabezal de este que tenemos seleccionado. ¿Ok? Vamos a ponerle, por ejemplo, un metro, presionamos OK. Y como verán, nos quedó una sola carpeta, tenemos el R1 y el R2. Entonces, podemos pararnos en este segundo cabezal, poner duplicar desde acá o podemos hacer botón derecho, duplicar, sería lo mismo. Vamos a ponerle también un metro, OK. Ya tenemos tres y estamos parados en el tres, así que vamos a poner duplicar. Otra vez un metro, OK. Y me jodió porque me creó otra carpeta. No sé por qué. Ven que acá tenemos un, dos, tres, cuatro. Y tenemos otra carpeta más con un quinto cabezal que está encimado a este. Bueno, este lo vamos a borrar. No sé por qué pasó eso. Ahí tengo seleccionado este último cabezal. Vamos a poner duplicar, que me lo corra un metro, OK. Bueno, ahí estuvo bien. Estamos acá. Ponemos duplicar, un metro, OK. Bueno, ahí está bien. Quedó una sola carpeta y todos los equipos acá. Bien. Vamos a modo usuario. Vamos a jugar un poco a ver qué pasa. Aparentemente estaría bien, ¿no? Bueno, y acá este es otro tema de cuando tenemos dos ruedas de gobos, que podemos encimar las dos. ¿Sí? Con lo cual nos queda una cosa extraña. ¿Se dan cuenta? Se están mezclando los dos gobos. Si queremos que se vea este gobos, por ejemplo, acá tenemos que dejarlo en Open. Y ahí veríamos bien completo este gobos. Bueno, ¿qué más? Ya tenemos el Magic 3D con seis equipos. Todos en el canal uno. Bien. Tenemos un solo equipo en Freestyler. One channel to rule them all. El señor de los anillos. Y vamos a poner esto acá. Quiero mostrarles el tema de la lámpara un poco más en profundidad para que lo entiendan mejor. Acá tenemos este canal 17 que dice Reset. Este mismo canal es el de lámpara. Bien. Acá lo tenemos en el valor 102 que se corresponde a la lámpara encendida. Si yo presiono y dejo presionado acá por cinco segundos este símbolo, vean el canal 17 a dónde se va a ir cuando llegue a cero. Se fue el valor 32. Cuando esto mostró Lamp Off, este canal 17 fue el valor 32 y los cabezales se apagaron. Bueno. Esto pasó acá, en el Magic 3D. Lo más probable es que en la realidad no pase esto. Así, tal cual. Porque muchos manuales indican de que para apagar la lámpara hay que darle cierto valor en cierto canal de Mx y mantener ese valor por diez segundos. O cinco segundos en algunos cabezales. Según, según qué cabezal. Pero bueno, ¿qué pasa? Esto, vamos a encender la lámpara otra vez. Esto se puso en el valor 32 recién después de cinco segundos de que yo presioné acá. O sea, tenemos una primer traba que es por software. Esto es una cosa de Freestyler para que no hagamos sin querer de apagar la lámpara. Y después no poder encenderla. Porque en estos cabezales una vez que apagamos la lámpara tenemos que esperar a que se enfríe para encender la lámpara. ¿Ok? Apagamos la lámpara. Tres, dos, uno, cero. Ahí mandó el valor 32. Lo más seguro es que pasen otros cinco segundos más o diez segundos más hasta que recién se apaguen realmente los cabezales. Entonces, deberíamos dejar pasar un buen tiempo, no sé bien cuánto, a que se enfríe la lámpara y recién encenderla. Bueno, creo que eso sería todo. Si te gustó este video, dale like para que YouTube te avise cuando suba nuevos videos. Suscríbete y toca la campanita. ¿Ok? Espero les sirva. Adiós. Adiós.